¿Cuál es tu nombre completo? Buenos días. Yo soy Francisca Marcelo Padilla. Francisca, la situación que está pasando en estos momentos, yo te veía ayer llorar ante una exposición que hacían. ¿Por qué eran tus lágrimas? La preocupación, señorita, que mi hijo esté enfermo. ¿Qué es lo que tiene tu niño? Él tiene arsénico, la sangre y tiene plomo. ¿Arsénico y plomo? Sí. ¿Cuándo le han sacado su examen a él? A él le han sacado el examen en diciembre. ¿En diciembre? Sí, lo hicieron en Xirahumaca, nos citó la promotora de aquí del Toro. Y para llevarlo, pues llevamos. ¿Cuántos niños fueron citados? En total son 13 niños que están afectados. ¿Sólo los citados? Por eso, es 13. Y los que lo han hecho, todos han salido enfermos. ¿Todos con plomo? Con plomo. ¿Cuánto tiene tu niño de plomo en la sangre? ¿Lo has traído a tus documentos? A ver. Él tiene. A ver, ábrelo. Queremos verlo. Este es el resultado que les da quién. El doctor, allí en el hospital nos entregó. Del hospital. Sí, tiene 3.15. A ver, el menor de las iniciales CMLNB, de tan solo 10 años de edad, estos son sus resultados. Resultado de los análisis. Sí. A ver, explícanos. Plomo. ¿Cuánto tiene de plomo en la sangre? Ahí tiene, de plomo tiene 3.15. Ya. Y de arsémico tiene 35.75. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Te dijeron ellos? El doctor me dijo que su normalidad tiene que ser de 15. De 15. Él está muy por encima del doble, ¿no? Sí, del doble me dijo y de plomo no tiene que tener nada. Pero ya él está enfermo, me dijo, sí, ya tiene. Y ahí, para esa enfermedad, señorita, como usted escuchó, no hay cura. No hay cura. No hay tratamiento, no hay cura. Sí, tratamiento sí, para controlarlo, no ves, te dijeron la enfermedad, pero no hay cura ya. ¿Cuántos niños tienes en casa tú? Tengo 3. 3 niños, ¿qué edades tienen? Una tiene 14, mi niño que está enfermo tiene 11 y mi chiquitita tiene 5 años. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de tu niño cuando se entera de que tenía estos metales pesados en el cuerpo? Bueno, señorita, él como es niño, cuando se entregaron los exámenes, él casi lo tomó interés. Pero ya desde que se dio escuchado en la charla, que ha dado el doctor, que dijo que no hay cura, y que se van muriendo sus defensas, ¿lo viste? Ya entonces él ahí se ha sentido triste. Y se puso a llorar incluso ahí, pues me dijo, me moriré. Esa es la reacción de él. Tú sufres mucho. Y eso que solo uno de tus niños, ¿a ti qué nos decías ayer que tú piensas que tus otros niños también están con esta situación en la sangre? Claro, señorita, que sí, la contaminación es para todos. Y se supone que todos estamos enfermos. ¿A ti no te han hecho? No, a mí no, solo a él, me dijeron que ha salido sorteado para que... Todos los niños han salido sorteados, no ha sido para todos. Y la promotora nos llevó para que lo analicen y todos han salido, señorita, enfermos. Todos han salido, de todos los que han sacado muestras, todos han salido enfermos. Sí, todos han salido enfermos. Cuando tú te vas al hospital y le dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te responden en el hospital? Me han dicho que no hay cura, señorita, que hay esta enfermedad, que lo podemos controlar, sí, con tratamiento, pero... ¿Qué tipo de tratamiento necesitarían ustedes? ¿Qué tipo de tratamiento tenemos que, o sea, tienen que hacer otros análisis más profundos, ha dicho el doctor, porque esta enfermedad dice que cuando ya está de tercer grado, ya es más complicado, me he dicho, pero por el momento no saben si está de tercero o de primero, todavía no sabemos. O sea, el tuyo es un análisis general. Sí, general lo han hecho, amigo. Y vamos a esperar que lo hagan los análisis, señorita. ¿Qué pides tú a las autoridades? Porque tú me decías, estamos solos, no tenemos ayuda. No, nos apoyan, señorita, que uno vestí, otros caseríos, a veces van con su autoridad, pero de aquí creo que no le interesa. ¿Quién es la autoridad del toro? Aquí el señor Evaristo, el señor Heredín, la señora Felicita, la señora Zuma creo también. ¿Cuántas personas del toro fueron sacadas sus muestras? ¿Cuántos niños? Trece niños. ¿Y los tres se salieron con este índice? Sí, los tres están enfermos. ¿Cuáles son las reacciones que tiene tu niño? A él le duele su cabeza, ya son dos veces que lo agarra de aquí, de cerebro, de aquí dice que él se hinca fuerte. Y son más cuando hace las tareas, sabe, la profesora lo deja en las tareas y llega a veces a hacerlo. Y comienza, dice, a doler la cabeza y se entoltan sus vistas y no lo entiende. Y ya son dos veces que lo agarra, señorita, que no me voy a desesperar de verlo a mi hijo enfermo. ¿Las otras niñas también tienen algunas reacciones, hija? Bueno, ellos, la otrita que está allí en Guamachuco, ya conté en la secundaria, ella no tiene problema. ¿Vive en Guamachuco? No, no vive, estudia en Guamachuco. Y pues mi otra chiquita, ella también para tranquila, pero como dice, como dijo el doctor, no ves que eso, no. Las reacciones ya cuando ya están más enfermos. Y tú no has tenido ninguna reacción. ¿Cuántos años vives acá en el Toro, tú? Nosotros ya estamos 10 años viviendo aquí. 10 años. ¿De dónde te viniste tú? Nosotros somos de Mumalka, pertenecemos a Sarina. 10 años viviendo acá. ¿Y qué pasará con la gente que vive toda su vida acá? Que el aire estará, señorita, pero ellos dicen que no es por la mina, que es el aire, pero el aire se contamina por la mina. Así es. La tierra también, el agua. Por ejemplo, ahorita ya recién, creo que todavía ni acaban de sacar esas mangueras que están por debajo de esas lamas, que están contaminadas, esa tierra. ¿Y nadie les hace caso? No, no lo han sacado. ¿Qué dicen sus autoridades de acá? Señorita, señorita, si lo interesara, al menos nos preguntaran, nos dijeran cómo están, pero nadie nos dice nada. ¿Qué? Aquí hablemos uno, dos, y el resto no dicen nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Piden apoyo a ustedes? Claro, señorita, yo la mina, su tratamiento para mí. Porque ellos son los que hacen esos disparos, sus contaminaciones, para que los niños se enfermen. Qué triste, en verdad. Nosotros vamos a hacer llegar sus casos, señora, a las autoridades, esperando que tengan alguna respuesta. Tendremos que tener una respuesta, señorita. A las autoridades del gobierno regional, ¿qué decirles? Que nos apoyen, señorita, que se desaparezca esa mina, que no nos mate, porque nos están matando a pocos con esas contaminaciones que ellos hacen esos disparos. Eso, señorita, pediría justicia. Justicia, corazón. Bien, estamos con otra madre de familia. ¿Cuál es tu nombre? Juliana Yanet García Rodríguez. Juliana, también muy preocupada, al igual que todos los vecinos, por tu hermanito. Sí, señorita, yo reclamo por mi hermanito, por los demás niños que están enfermos. Y pedirle a la mina que, por favor, que apoye, porque los niños no pueden estar así enfermos y ellos se duermen en la noticia, ¿no? Que les avisan que los niños están enfermos y no colaboran en nada. ¿Cuándo es que a tu hermano lo detectan, esta enfermedad? Señorita, la verdad, yo recién me he llegado a enterar porque mi mamá me ha dicho que está así enfermito él. ¿Qué es lo que más tiene la sangre él? Este, arsénico y plomo también tiene. Igual, arsénico, ¿cuánto de plomo tiene? De plomo no sé cuánto me ha dicho mi mamá porque he ido a preguntar recién y me ha dicho que también tiene. Y preocupa, señorita, porque todos están con ese problema y yo también porque tengo mis tres hijitos. ¿Y tú no le has hecho la prueba a tus niños? No, porque dice que es a salir sorteado para los niños que lo hagan. ¿Y cómo habría sido el sorteo? La verdad, señorita, no sé por qué eso ha sido en Xiranmaca que les habían sacado eso, creo. Tengo entendido. A mis hijitas no, pero como me estaba diciendo acá la señora que también la ha entrevistado, me dijo que los síntomas son que se cae el pelo, cambian de color de rostro, todo así. Y mi hijita sí, sí tiene ese problema. ¿Y dónde está tu niña ahorita? Ahorita está en el colegio, si acá hay toda esta parte, es pelo, esta parte no lo tiene. O sea, tú temes que tu niña esté igual. También, señorita, por eso yo le pido que nos apoye mediante su medio, que por favor la mina apoye a sacar a todos los niños ese análisis. Porque puede ser que también todos estemos. ¿Hasta ustedes? Hasta nosotros, señorita, todos. ¿Por qué esto no distingue edad? ¿Cuántos años vives acá tú ya? Yo ya 26 años, desde que he nacido. Desde que has nacido. Sí, yo acá ya tengo 26 años. ¿Tus autoridades saben de esto? La verdad, sí creo que tienen conocimiento, pero hasta el momento no hacen nada. No, no les han reunido. No, nos han reunido. ¿Quién es el presidente acá? El presidente es el Aredín, ¿no? Aredín. ¿Qué Aredín? Aredín Rodríguez. ¿Qué es el otro apellido? ¿No recuerdas el otro apellido? No, no recuerdo, pero él es el de acá, el agente municipal. ¿El agente municipal? Sí, él es el agente, por eso yo le pido, señorita, que nos apoyen. ¿Qué pides a las autoridades regionales? Porque si acá no les hacen caso, vamos más allá. Claro, sí, pedirles a todos, ¿no? A que nos apoyen, que por favor nos saquen a todos. A saber, más claro es saber, porque dice que pasa enfermedad, no hay cura. Ya no hay cura y va a ser, aunque sea un tratamiento, porque yo sí tengo mis tres hijos también. ¿Estás angustiada por eso? Sí, señorita, yo sí, porque la verdad, sí, señorita, mi hijita, como acá la señora lo ha visto, esta parte de su pelo no lo tiene, tampoco acá. Y ahora está por acá, señora. Se le está cayendo bastante. Todo su pelo acá la señora es testiga, lo ha visto. Por eso es lo que a mí me duele. Mi hija puede tenerse enfermedad, señorita, y no puedo hacer nada, porque esté sabio. Bueno, trabajo, no les dan trabajo, ellos están enfermos. ¿Quién nos va a apoyar, señorita? Yo sí le pido que por favor nos apoyen. Yo tengo un pornisito. Tengo un mijito acá también en el jardín. También puede estar enfermo. Porque él sí, él está flaquito, no quieren comer. Me imagino que es por el agua. A veces, señorita, como usted ve, no hay trabajo, no hay para comprar el agua. Claro. Tenemos que consumir el agua que nos dan. Y a veces, el agua, si usted le diera que lo apruebe, ese agua no parece agua que viniera de vertiente. Y hasta ahora tengo entendido que a veces la mina está recogiendo de acá, de su planta, de acá, de donde es agua tratada. Y es justo tomar esa agua, señorita. No es justo. ¿Qué piden ustedes que vengan inclusive a analizar el agua que a ustedes les reparten? Pero, señorita, vienen y analizan. Como la mina tiene plata, les paga, pues, señorita. Y todo está bien. Para ellos todo está bien, el sentir es de nosotros, señorita. ¿Cómo nos sintemos al ver nuestros hijos enfermos y no tener ningún apoyo? ¿Cómo cree que nos sentimos nosotros? Claro, corazón. Sí, señorita. Vamos a llevar su voz. Sí, por favor, señorita. Si acá no nos ayudan, vamos a ayudarles a ustedes. Sí, por favor, señorita. Yo quiero pedir ese apoyo y para que nos saquen a todos los niños. Porque la verdad, claro, sí son pocos que tienen esa enfermedad, pero hasta el momento igual estamos. Igual, porque ellos sí saben, porque ya son, ¿cómo le puedo decir? Y ya ellos saben, ¿no?, que ya tienen su enfermedad, pero hasta el momento nosotros, nosotros no sabemos. Pero yo sí, porque acá la señora dice que, han dicho que son los síntomas, son esos. Y puede ser que mi hijita también, porque de verdad sí, su pelito sí ha caído. Si lo llevé al hospital, me dijeron que no, que no, que vuelva seis días, que se caló todo su pelo. Mi hijita ha llorado, bueno, mamá, me dice, yo no quiero que me saquen mi pelo. Yo le sigo ha llorado por mi hijita, se que ya me ha resignado ya. Hasta el momento ya, ahorita no tanto, pero sí, esta parte vuelta se está caendo. Vuelta se empezó a caer. Sí. Y hubiera sido bueno, señorita, que lo tenga acá, mi hija, que se lo vea. Voy a regresar si es necesario, corazón. Sí, señorita, porque yo sí quiero... ¿A qué hora llega ella? Dale a la una del colegio. Voy a regresar si es necesario, corazón. Sí, señorita, que lo vea usted, o tal vez pensar en la gente que mentimos. A la mina le pedí apoyo, me dijeron, haz una poleada, presenta un documento que siempre piden. Y es justo, señorita, mostrar un documento para que nos apoyen. No es justo, sí, señorita. Eso no más. Gracias, señorita. Este el agua nos dicen que ellos les dan para que puedan tomar. Está llena de basura. ¿Recién han llenado? Sí, recién acabamos el llenador. Recién han llegado. De nueve.